hola 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 saludos amigos siempre es un placer poder ayudarles en la compra de su vivienda en el salvador señores estamos mostrándoles siempre bueno estamos metidos en el asunto de bienes y raíces verdad quizás no lo hago con toda la mejor tecnología porque no contamos con dron no contamos con algunas cosas tal vez que son básicas para este tipo de cómo se llama este cosa verdad relacionadas a lo que son bienes y raíces pero lo importante es que le damos detalles y con toda la sinceridad del mundo señores no le voy a mentir yo siempre trato la manera de ser consciente y transparente así que para no estar con tanto bla 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 señores estamos mira flores 3 acá está en venta esta propiedad que está a mí costado verdad el precio ya le va a aparecer ahí en la descripción del vídeo y también le va a aparecer en la pantalla verdad en la mini pantalla verdad y le va a aparecer la distancia que hay desde esta casa hacia la calle principal la autopista a comalapa es de apenas 100 metros cuando mucho hay la gasolinera puma está apenas a 100 metros así como también a 50 metros más lo que es galvaniza acá cerquita del aeropuerto apenas a cinco minutos señores a dos minutos del bypass verdad estamos aquí cerquita miraflores 3 esto es en el municipio de san luis talpa la paz aquí en nuestro bello el salvador como siempre acá allá este por favor camarógrafo está la carretera hacia las demás etapas de la miraflores verdad que tiene varias etapas pero bueno ahora a lo que vamos le voy a mostrar lo que es el lote o la casa verdad porque tiene su casita donde usted ya digamos le puede hacer sus retoques y ya puede venir a vivir para comenzar a quitar el parqueo que son como cuatro carros a un buen patio donde le va a servir a usted para parqueo creo que para tres cuatro 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 carros incluso sí porque está grande exactamente y luego pues acá en el como se llama en la casa verdad quizás le vamos a disposar bueno a pedirle la disculpa no les vamos a mostrar la casa por dentro por algunas razones que luego se las puedo explicar pero para los interesados pues de todas maneras ahí les voy a dejar el precio de la casa y si usted está interesado luego pues yo le voy a mostrar ya a detalle la casa por dentro vaya mire cuenta con un techo de lámina verdad es lámina canaleada y polineado verdad todo madera una parte para que la pueda observar y por supuesto también para hacerlo más fresco verdad porque la mayoría de gente dice bueno y la lámina es caliente pero para hacerlo un poco más fresco lleva digamos ahí teja arriba verdad para que usted la pueda observar como digo la casa ya está de venir a vivirse acá claro le va a hacer usted unas modificaciones acomodadas a su conveniencia por supuesto cuenta con un corredor acá bastante amplio verdad sus pasamanos como nosotros le llamamos aquí en el salvador tiene servicio de agua potable pero hay que aclarar que ya está pagada la paja de agua sin embargo todavía el servicio de agua potable no ha sido habilitado por cuestiones técnicas verdad aparte también tiene su propia energía eléctrica no tiene su propia energía eléctrica ya debidamente la instalación está hecha verdad este y aparte algo quizás sumamente importante que debo de mencionarle es de que también el norte tiene las medidas de 10 por 24 verdad o sea 10 metros de ancho por 24 de largo eso bueno usted lo puede constatar acá por dentro la casita tiene un cuarto grandote otro cuarto pequeño y una sala verdad hay después yo le voy a decir más o menos el cuarto grandote es el del fondo acá comienza de por aquí exactamente desde por acá comienza el cuarto hacia allá y ese es un cuarto este digamos en el fondo luego acá tiene todavía espacio donde usted perfectamente podría hacer una bodega podría hacer qué sé yo una cocina este artesanal bueno otra casa inclusive porque el espacio es bastante así que pues señores si usted está interesado en la propiedad yo le voy a dejar ahí el número de teléfono de la persona que está a cargo de la venta rafael mengíbar verdad don rafael mengíbar usted se va a poder comunicar con él a través del whatsapp o a través de una llamada directa o también lo puede hacer a mi persona verdad así que ahí les voy a dejar la información y usted se puede contactar y no pierda tiempo porque realmente la casa está bastante bastante cercana a lo que son incluso quizás le puedo mencionar las playas del salvador quedan a solamente 25 30 minutos cuando mucho las playas de la paz así que es una oportunidad importante para usted que quiere invertir en el salvador y tener su casita ya segura así que muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del vídeo no olvide que esto sí es importante darle like compartirlo y también por supuesto hacer su comentario dígame qué le parece y si usted está interesado va a marcar a ese número que le está apareciendo ahorita en la pantalla de su teléfono de su tablet de su computador o de su televisión nos vemos hasta la próxima gente cuídense